Eres mi primer pensamiento al despertar Y el último antes de irme a apostar No hay un solo segundo que no deje de pensar en ti Ni en el amor que siento El amor que siento es tan grande y sincero Que no hay manera de cómo expresarlo Eres una pregunta que no tiene respuesta Es algo que no sé cómo describir Solo quiero que sepas que siempre estaré para ti Que vivo ilusionado y enamorado de ti Y en mi corazón nadie nunca ocupará tu lugar Eres la única dueña Ayer cuando Jesucristo le pidió un angelito Me dijo que la tenía al frente de mí Y en ese preciso momento fue cuando te conocí Y fue cuando entendí que lo que tanto buscaba lo encontré en ti Y es nadie más Tenía el amor de mi vida en mis ojos Eres una persona llena de fe Inteligente, cariñosa, respetuosa Sobre todo sincera Y adivina qué Llenaste y sobrepasaste mis expectativas Eres la persona que siempre he soñado Esa persona perfecta Perfecta para mí Y lo mejor que todo es que eres más que un sueño Eres mi mundo Mi vida Mi realidad Eres mi todo Gracias a Dios por haberte enviado a mi vida Por existir Y no solo de este mundo Sino en mi vida En mi corazón y en mi alma siempre estarás Llegaste y super reconocer Que contigo siento lo que con nadie nunca has sentido En ti En ti encontré todas las cualidades perfectas En ti encontré el verdadero significado del amor Yo quiero amarte a ti Por siempre Solo a ti Demostrarte tantas cosas Quiero llevarte a un mundo donde nadie nunca te ha llevado Quiero amarte como nunca nadie te ha amado Desde hoy comenzaremos en esta historia de amor Desde hoy te entrego mi alma Hoy comenzaremos los mejores capítulos de una película De un sueño que se convirtió en realidad Desde hoy te declaro Que vivo enamorado de ti O voy a expresar el inmenso amor que siento al escuchar tu voz Eres la sonrisa que cambia mis enojos Eres la luz que me guía en la oscuridad Solo dame un segundo de tu vida Para ayudarte a demostrar lo que doy por quererte Lo que doy por hacerte feliz Lo que doy por sacarte una sonrisa en los momentos más tristes Quiero ser tu amor por toda maternidad Quiero ser esa persona que te enseña mal Que te haga feliz Y que guíe tu camino Quiero que seas tú la que esté en mi destino La que esté conmigo a las buenas y a las malas Quiero ser esa persona que te roba el corazón Y nunca te arrepientas de haberlo entregado Por si mañana falto Quiero que sepas que cada vez que te veo Siento lo mismo que sentí la primera vez que te vi Eres tú y nadie más Eres tan especial Y si yo me conseguiera un deseo Pediría estar contigo Hoy, mañana y siempre Jamás te fallaré Siempre estaré para ti Siempre seré la persona que vive sumamente agradecida Con Dios Y sobre todo a ti por darme la oportunidad de darte a querer Esto es para ti En fin Siempre serás mi edad Y nadie nunca ocupará tu lugar Jamás te fallaré Y nadie nunca ocupará tu lugar Y nadie nunca ocupará tu lugar Y nadie nunca ocupará tu lugar No olvides serás mi edad Y nadie nunca ocupará tu lugar ¡Muy bien! Y nadie nunca ocupará tu lugar